Nena, no me lo iba a imaginar Hasta que salió de tu mirar Lo que quedaba de tu amor no te dejó Mentira, ahí está la muerte Y ahora ni modo, hay que decir que lo merezco Yo sé también que te he fallado Pero el dolor no me lo causa tu perfidia Si no afrontas la realidad Y es que el amor se murió Y es que el amor se murió Y es que el amor se murió Es que el amor se murió Cuando el amor nos parecía parar el tiempo No importaba más que tu mirar La persona que te amaba prometió Quererte hasta la muerte Cuando no sabías que las palabras son de viento Y que se las lleva el vendaval Cuando no sabías que la lluvia borra el rastro Que deja por la vida el caminar ¿Para qué? ¿Para qué quiero el presente? ¿Para qué? Si no puedo tenerte ¿Para qué? Quiero el presente Quiero el presente ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero el presente ¿Para qué? ¿Para qué? Si no puedo tenerte ¿Para qué? Quiero el presente ¿Para qué? ¿Para qué?